Listo. Es una mesa especial porque en un encuentro académico, en un encuentro de personas que desde distintas disciplinas piensan las vinculaciones entre imagen y palabra, nos pareció importante con Francisco incorporar también el otro lado, el lado de las personas que producen estos textos que nosotros leemos, comentamos con pasión, con interés, pero que siempre desde la vereda del ojo que critica, el ojo que goza, el ojo que lee, pero no el ojo que crea, no la mano que crea. Para ello hemos invitado a tres artistas que de alguna u otra manera vinculan su producción artística con la palabra o con las reflexiones que tienen que ver con el cruce entre imagen y lenguaje verbal. Tenemos a Dani Zeta, les voy a presentar por su nombre, digamos, de su nombre artístico, ya claro. Dani Zeta, Dani Negri y Ana Lea Plaza. Ellas se van a presentar de manera individual y nosotros hemos organizado este conversatorio a partir de unas preguntas que les anticipamos, pero la idea es que sea una conversación y que todos los que están presenciando la conversación, ya sea en la sala de Zoom que tenemos o a través de Facebook, puedan también participar con sus preguntas, con reacciones, con comentarios. Así que vamos a partir, le voy a hacer un momento la palabra a Francisco si quieres agregar algo y a partir de ahí iniciamos nuestra gran mesa de cierre de esta jornada que ha sido todo un éxito y la coronamos con la actividad con usted. Bien, yo solamente quisiera agradecerle tanto a Dani Negri, Dani Zeta y Ana por acompañarnos esta tarde. Nos parece importante conocer la perspectiva de quienes producen acciones artísticas o tejidos artísticos y por lo general estamos más acostumbrados a conversar entre quienes lo analizan o lo critican, pero me parece importante que podamos conocer desde la perspectiva de las creadoras cómo se posicionan con respecto a los modos de hacer arte en el contexto contemporáneo. Así que en ese sentido, le agradezco a las tres por acompañarnos esta noche y eso es lo que podría señalar por ahora. Ok, entonces voy a recordar la primera pregunta que les hicimos y ahí ustedes a partir de esa pregunta comienzan a presentarse. Les cuento al público presente que las tres van a presentar una pequeña muestra de su obra que ellas han escogido y así que ellas han decidido que nos van a mostrar y nos tiene eso muy afectante. La primera pregunta que nosotros les habíamos planteado en la preparación de este simposio tenía que ver con cuáles son las principales propuestas, ideas, sensibilidades que guían el trabajo de cada una como artista visual. Así que vamos a comenzar con Daniela Zúñiga. Acá Dani Zeta. Bueno, hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo sí, soy Daniela Zúñiga, como mi nombre más de pila se llama Dani Zeta. Soy artista visual y también docente en educación artística. Bueno, actualmente me dedico, o así ya bastante tiempo, perdón, me dedico al collage. He estado participando en diferentes espacios culturales, sociales, artísticos, de manera colectiva y también individual. Bueno, mi principal, no sé si podría compartir. Sí. Ya, perfecto. Quiero ver si se ve eso. ¿Se está viendo mi página? Sí. Bueno, mi principal, nada más que nada, el trabajo mío está muy relacionado con, bueno, con el collage, pero muy vinculado también con los espacios colectivos. Entonces, hace siete años que, bueno, yo prácticamente estuve en Barcelona y durante próximamente cinco años me desenvolví desarrollando un buen doctorado y paralelamente a eso estaba produciendo collage y participando en espacios sociales que estaban relacionados con, con un poco, con todo lo que tenía que ver con problemáticas sociales, y temáticas de temáticas de género y fue una experiencia súper enriquecedora porque eso me permitió como dialogar con, con diferentes tipos de discursos que estaban relacionados con eso. Entonces, mis principales intereses se relacionan en eso, entre el arte y la educación, entre también las prácticas colaborativas, y un poco acá mi trabajo se ha ido desenvolviendo también desde el espacio de la experimentación. Mis intereses van por ahí, como un poco trabajar con gente, también en dinámicas muy experimentales, y yo creo que el collage fue como esa herramienta, esa artística que me permitió como unir todo lo que yo estaba buscando ya hace bastante tiempo. No sé si quieren, ¿sigo hablando? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya, adelante. Tú me dices, Marían, sí. Bueno, desde ahí, mis intereses, una de las cosas especialmente dentro de las prácticas participativas y también colaborativas que hice con el colectivo, que se llamaba Col2 en Barcelona, fueron básicamente a trabajar a partir de temáticas. Entonces, ahí podría relacionar un poco con la palabra, ¿no? En grupos cogíamos temáticas específicas y desde ahí íbamos construyendo un poco la idea. Entonces, nuestro principal trabajo es que un poco lo que se ve acá en estos espacios era, poníamos un concepto y desde ahí empezábamos a trabajar las temáticas que estaban relacionadas más que nada con crítica social, con temáticas que nos estaban interesando y que estaban surgiendo en ese momento. Entonces, aparecieron temáticas relacionadas con la política, cómo trabajar el concepto de migración, el feminismo. Y lo más bonito que yo creo que empezó a emerger ahí fue que, obviamente, éramos personas de diferentes países y cada uno se posicionaba desde su lugar, ¿no es cierto? También desde su ámbito cultural. Desde ahí empezó a emerger también mi forma de, bueno, prácticamente producción artística. Yo trabajo, me gusta mucho trabajar las ideas de contingencia social, lo que va emergiendo dentro de ese contexto. Y eso un poco lo hablaba también con Dani Negri, que al trabajar temáticas de contingencia, lo que me permitía era siempre estar actualizándome. Entonces, por ejemplo, acá apareció el tema, me acuerdo, de la constitución. Y empiezo a trabajar, bueno, yo trabajo colache análogo, digital y también video colache. Y eso un poco, esos espacios de experimentación que me doy, tienen que ver con eso, con situaciones y problemáticas que emergen en el momento y que voy y las desarrollo para que un poco ver qué es lo que está emergiendo ahí. Mi proceso básicamente es ese, y siempre estoy relacionándolo también con lo pedagógico. Es decir, siempre estoy en estos espacios donde también trabajamos en colache en conjunto. Ahora con la pandemia estuvimos haciendo mucho trabajo, talleres virtuales de colache. Y también actualmente estoy en Balmacer, joven, haciendo un taller de colache que se llama Colache Sin Límites. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, pero es un poco, eso es mi, como mi trabajo y, y bueno. Y ahí empiezan a aparecer cosas también que están relacionadas eso con, con situaciones un poco, igual trato de ironizar y de reírme y de jugar un poco con eso, con la imagen en sí. Y que yo creo que esa es un poco la idea del colache también. Voy experimentando y creo que también me doy ese espacio como bastante abierto de, como de, de no encasillarme y de, también de, de probar. Ir probando, haciendo ejercicio. Eso. Muchas gracias, Dani. Primero tengamos así un pequeño momento de presentación y a partir de ahí vamos generando preguntas. También ya me dicen varias, cuando tú pones tanto enfoques en la experimentación, también en lo pedagógico y en lo colectivo. Yo creo que eso ya empieza a generar una, una muestra de una forma de entender el trabajo artístico que puede que tenga que ver más con tiempos actuales, más que el trabajo antiguamente del artista solitario. Vamos a pasar con Dani Negri. Dejo de compartir, sí. Sí, para que Dani comparte y de ahí generamos conversación y yo creo que quizás podría ser buena, puedes escoger una de tus obras para que la podamos comentar. Dani Negri, adelante. No escucho a la Dani. No. Tampoco escucho. Ah, es que Dani tienes el audio ahí. Ahí sí, es que no soy tan tecnológica. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir el trabajo. Aquí les hablo desde Coquimbo, desde la región de Coquimbo. En mi investigación, bueno, yo soy Daniela Pizarro Torres, Dani Negri, soy artista, textil y ejerzo la investigación autónoma desde los territorios desde hace muchos años. Los mismos años que llevo haciendo arte textil son los que llevo trabajando en Comunidad. Creo que las principales estéticas que guían mi trabajo y como propuestas que me interesan son las estéticas colectivas, las que están en los territorios, las que hay que como que generar nuevas estéticas, sino que están ahí. A veces durmiendo, a veces bailando, a veces mezcladas, a veces enojadas, para mí es muy importante el trabajo con diversidad intelectual, fue la base de mi formación hace los primeros años de mi carrera como artista comunitaria. Y creo que desde ahí aparece como la palabra, como nombrar la palabra. Algo importante también es la experiencia en terreno, como no levantar falsas necesidades territoriales, sino que escuchar, tomarse harto tiempo para levantar estas metodologías colectivas que son parte de como el lenguaje del arte comunitario, que es parte de mi guía de trabajo. Mis referentes son la violeta parra, siempre regreso a Víctor Jara, al disco La Población, me interesa mucho la manera como se organizó ese disco, para mí eso fue muy importante entenderlo hace 10 años atrás, gracias a que habité el campo oriente en Estética, es que conocí mucha gente de música. Y la manera colectiva previa a la dictadura militar, para mí es algo que todavía es un motor de búsqueda de archivo constante. Mis abuelas también son mi referente, son tejedoras, bordadoras, y son muy importantes en mi vida porque gracias a ellas yo conservo y tengo el oficio. Las tejedoras, las tejedoras colectivas como las tejedoras de Chapilca, las tejedoras, las bordadoras de Isla Negra, las tejedoras de Huitral. Hago como un levantamiento aquí del teatro político, que para mí es muy importante entender como el teatro político y la performance colectiva, como para hablar de arte comunitario. Aquí hay un ejemplo muy concreto de la relación de la imagen y el referente, como la gráfica pre-73, y un trabajo que yo desarrollé a partir de una experiencia en un hogar de menores. Y en el centro ustedes ven como a Joseph Beuys, que es como el gran referente de la escuela donde estudiamos con Dani Zeta, que es el Archie. Y también una bajada al territorio local, que era ocupar espacios públicos, con nuevas diversidades, con nuevas posibilidades de entender la belleza, nuevas maneras de entender el rol del arte. Para mí esa idea del artista en su estudio es algo que yo recupero años después, porque si no me volvía loca estando todo el rato hacia afuera. Y me reivindico hoy en día que es importante el tiempo de taller, pero no en desmendro del tiempo colectivo, como que creo que pueden coexistir. Uno elige cómo habita su tiempo íntimo, hay gente que corre, hay gente que hace yoga, yo hago arte textil, y hago jardín también. Para mí es muy importante el gesto del oficio ancestral, el bordado, el tiempo que hay ahí, el tiempo que se distingue del tiempo como neoliberal, o que violenta todo. El oficio tiene una cosa delicada y también de mucha política, como vemos ahí, es una artillera de Victoria Díaz, una artillerista de la Vicaría de la Solidaridad, conversando en imagen con la Isidora Aguirre, que para mí también es muy fundamental a nivel metodológico, cómo ella aborda el territorio y cómo aborda lo comunitario. Y también hablábamos con la Dani Seda antes, como lo transdisciplinario, como que mi obra no es una obra de arte ni de estética, yo como que reconozco que es mi trabajo un trabajo transdisciplinario, que se debe a otros saberes. Y no en competencia, sino que en colaboración. Ahí yo pongo mi oficio, que yo soy cuiltera de oficio, ese es mi trabajo, porque una de las preguntas era como por qué el arte textil hoy en día es tan importante. Y en verdad es tan importante porque era muy importante que volver a conectar como sociedad. Y eso no es ahora solo en 2019, es previo. Yo hago arte textil en comunidad desde hace 12 años atrás. Y la sensación de que los materiales comunicaban y hablaban es real. Las personas toman las cosas, muy familiar, es parte de las biografías de las personas, porque no hay que saber como intelectualmente arte textil. Hay que atreverse, hay que equivocarse, hay que hablar de tu familia. O sea, hay que romper la gran clase y decir, mi abuela era costurera domiciliaria. Ah, mira, la mía era asesora doméstica, etc. Como el oficio tiene esta memoria de lo desclasado también. Como que no había que hablar de eso. Y mi oficio en Estados Unidos es un oficio totalmente popular. Como no es algo cuico, así estirado. No, el quilt es algo que todas las mujeres hacen, hay hombres que también hacen quilt, y que es el acto de remendar, que se empareja mucho con la Violeta Parra. Voy a seguir hablando, entonces digo. Las redes sociales para mí es una manera de comunicar el trabajo. Y ahora, como más en este proceso, como donde todo se tomó, como que la internet es como, creo, con la Dani lo conversamos también. Permite que uno sociabilice y realmente democratiza el espacio. O sea, democratiza la creación. No tienes que pagar, o sea, hay que tener Wi-Fi para poder acceder, pero alguien con un teléfono y datos simples puede acceder a un Instagram. Y eso lo encuentro súper bien. Porque el espacio canónico en relación a mi trabajo, como que yo como que no entendí cómo funcionaba, y otros caminos son posibles. Creo que los nuevos imaginarios son, lo digo personalmente, son los imaginarios a recuperar las nuevas formas de representar, como desde la urgencia de que lo que hay, y como que ya no más. Y a veces la historia que nos encontramos es muy dolorosa. Eso es como que puedo llegar como una reflexión, como de, guau. Esto que aparece como imaginario nuevo es una belleza, pero una belleza que pasa también por el dolor de dialogar en torno a las violencias que atraviesan nuestras territorias. Y algo que también siento que emergió muy fuerte últimamente fueron las cartografías colectivas. Que eran como metodologías completamente también, como apelando a una democratización, donde no hay alguien que sabe, sino que en la medida que nos organizamos es que logramos levantar el territorio. Y eso encuentro que lo necesitamos urgentemente y ojalá que se mantenga. Y creo que para mí también es importante nombrar como a Laini, como al mundo andino que está tan presente en los tejidos, como que ingresa como un imaginario, como este imaginario más antiguo, en paralelo al levantamiento de archivos de una memoria reciente, pero que muy pendiente, que sería la memoria de la resistencia a la dictadura, la memoria que se nos fue arrebatada de la unidad popular, etc. Ahí está el mapa de mi mapa. Muchas gracias. Ojalá que nos pregunten después. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Dani, por esta presentación inicial fascinante que nos abre muchas preguntas para después. Vamos a darle el espacio ahora a Ana Lea Plaza y después entramos en el diálogo. Ana, muy buenas noches, bienvenida. Hola, Mariana, hola a todas y todos. Bueno, yo soy Ana Lea Plaza. Yo en realidad no estudié artes plásticas, estudié literatura, soy profesora de literatura. Y claro, mi trabajo estaba como, yo creo que estaba también bien marcado por eso, como por ser un trabajo que no se hace tanto cargo de tantos referentes, etc., pero yo igual de a poco, gracias a estas instancias como de socialización, o que me han invitado a escribir, como que ha ido articulando algo. Voy a compartir pantalla. No sé si alguien se está compartiendo. Nadie, no. Ya. Ay, no sé cómo... Perdón, no. ¿Te aparece la posibilidad de compartir? No. Ah, parece que... Tengo que dejar de compartir o no, perdón. ¿Tú ya dejaste de compartir? Ah, aún así. Ahora yo ya puedo. Ok. Muy bien. Ahora sí. Bueno, yo me voy a ir directo a un tipo de trabajo, a una selección como para presentarme, o la pregunta de la Marianne sobre los referentes, ¿cierto? Yo de a poco me he ido dando cuenta, desde este lugar, que yo no soy como artista oficial, soy en realidad del área de literatura, que lo que me interesa mucho es como la cercanía extrema con lo cotidiano, que a veces como con una intervención muy pequeña, pasar de un objeto que es cotidiano, como una caja de fósforo, a un objeto artístico. Entonces, con muy poquitos recursos. En ese sentido, como hace poco escribí en una columna, en una revista que se llama Espacio Fronterizo, que nos preguntaban sobre las fronteras, yo escribí sobre las fronteras entre lo no artístico y lo artístico. Y me interesa harto explorar lo artístico y lo no artístico como algo muy, muy, muy cerca, a tal punto que a veces se pierde como la noción de autor. Y ejemplos, trabajos que ejemplifican eso son, por ejemplo, estas cajitas de fósforo que yo hice durante el confinamiento, que tienen muy poquitos elementos, no más de tres, sobre un papel de color. Y que solo con esos tres papeles pasa de ser una caja de fósforo a ser un objeto como artístico, ¿cierto? Y al mismo tiempo hablar del confinamiento, involuntariamente, sin querer hacerlo explícito, sino que inconscientemente. Entonces, tengo este tipo de trabajos, por ejemplo, también, este también, donde las cajas se transforman como en ventanas o espacios de recuerdo. Y también, algunos trabajos con corcho. Me fascinaba la idea de tomar como un material muy cotidiano y desplazarlo mínimamente. Esto, por ejemplo, los corchos, que obviamente tiene que ver con las botellas de vino que uno se ha tomado durante el confinamiento. Había muchos corchos y, además, en el estante de mi pareja yo vi un souvenir de Portugal que era un corcho con una cintita que era, parece el recuerdo de un restaurante. Y ahí se me ocurrió hacer cola chaya. Y, bueno, me fascina eso, trabajar con intervenciones mínimas. Pero tengo varios tipos de trabajos. Estos son como collage, digamos, plano. Collage comunes y corrientes, sin relieve, como los otros, como varios otros trabajos donde yo empecé como a querer levantar las cosas, darles volumen. El primero se llama Ironía y tiene que ver harto, partió mucho como por un cuidado con la imagen, como con tesoros de recortes que yo guardo y que trato de un poco de respetar y de llegar a una composición que los potencie. Y eso, este recorte partió por el de la izquierda, por ejemplo, con estas mujeres acuarelistas, ¿cierto? Que eran maravillosas y me demoré mucho tiempo en poner tres trozos de papel, meses, que congeniaran y que lograran potenciar el recorte de esas mujeres. También me pasa que, como que simbólicamente, le doy harto valor simbólico a las imágenes. Entonces, en este caso, por ejemplo, el hecho de ser mujeres me hace como querer tratarlas con respeto en el plano de los recortes. Y este de la derecha también es otro collage, digamos, plano. Es un concepto no muy bueno, en realidad, pero como para contrastar con otros trabajos, donde yo les voy dando volumen. Que lo seleccioné para este simposio porque un poco fue un collage que surgió durante las manifestaciones de octubre y tiene harto que ver con cómo yo enfrento la cuestión como política, que nos preguntaron harto. Yo diría que es como más bien inconscientemente. Yo trabajo hace poco tiempo con collage. En realidad no tan poco, pero poco comparado con Daniela, con Dani, que tiene una trayectoria grande. Entonces yo tengo como puro trabajo personal todavía. Y como que lo político a mí me parece que, a mí me gusta que se exprese solo. Un poco confío en mi ideología y en mis ideas. Y que esas ideas me van a llevar a los recortes que van a ver mi sintonía con lo que pasa. Y este recorte surgió solo en octubre. Yo no me propongo hacer trabajo político, pero creo que siempre el contexto se hace presente de alguna manera. Incluso en la imagen de la izquierda, a través de la presencia de las mujeres. Mujeres que convocan. Una imagen cálida que trata de que el lector se detenga y se siente invitado. Y el de la derecha, a través del tema del ojo. Yo en general no uso ojos. En mis collages me gustan mucho más las manos. Por ejemplo, como parte del cuerpo. Y acá apareció el ojo. Y yo creo que obviamente muy influenciado por la cuestión política del momento. Y por lo que estaba pasando con los traumas oculares. Y bueno, elegí este collage también, bueno, acá por esto, me encantan las manos. He leído algunos ensayos sobre las manos. Las manos son un lugar que como que complementan, en relación a la pregunta de Mariana, que complementan un poco el discurso. Lo que uno no... Leí un ensayo que se llama El ojo de las manos. Que dice que las manos son... La mano izquierda está vinculada a lo primitivo, a lo primigenio, a lo irracional. Y que las manos también son eso que complementan el discurso. O sea, cuando uno no sabe qué decir, a veces usan las manos. Y bueno, hice ese collage como en homenaje. Y también un poco como siento también como las manos se relacionan con lo simbólico. A través de los recortes. Por ejemplo, aquí estas manos traen, por un lado, la ciudad. Por otro lado, algo muy erótico relacionado con las flores. Por otro lado, viviendas más precarias, la naturaleza. Y también como que envuelven, atraen... En fin, elegí esto como una imagen más compleja. Y luego yo levantando las cosas, trayendo un poco la cultura del libro, el pop-up. Por ejemplo, a través de estos collages. Y tengo también otras técnicas. Por ejemplo, acá también se ve como la cuestión política de una manera muy... Casi como simpaticona. A través de la intervención de un catálogo. Con muchos pájaros que yo tenía recortados de manera casi terapéutica. Los recorté para la pandemia y tenía muchos pájaros. Y los junté... Los reuní atravesando una página. Y en Instagram... Instagram para mí es como un lugar donde yo escribo. A veces es como algo sobre la imagen. Para comunicarme con las personas. Y en Instagram, claro, le puse... No está fácil atravesar los días ni las páginas. Entonces, este collage que trabaja con pajaritos... Tiene alguna... Y que partió como con una necesidad de ocupar los pajaritos. Y de ocuparlos bien en una página. Significativamente en la página. También es como un llamado a la solidaridad, al apoyo. Y también a algo que estábamos viviendo en común. Que era atravesar los días. Atravesar páginas. Muchos decían también que no podían leer. Que costaba leer. ¿Cierto? Y bueno. Costaba leer y pasar los días. Y un poco... Sentimiento de solidaridad. Y también uso el collage... Bueno, yo como yo no estudié artes. He hecho hartos talleres. Y entre ellos un taller de cianotipo con Catalina de la Cruz. En ese sentido, yo creo que yo no tengo tantos referentes artísticos como conocidos. Digamos, conocidos en la historia del arte. Digamos, no tengo esa... No sé, esa gran paleta de referentes. Pero al mismo tiempo a veces es como un peso. Y mis referentes han sido profesoras y profesores de taller. He tomado talleres de pintura con Elia Santi. Con Catalina de la Cruz de cianotipo. Con Francisca Roble de color. He aplicado al textil. Y bueno. Y ahí estudié cianotipo. Un poco por mi complejo. De que yo quería un poco dar a conocer mi trabajo. Pero todavía no hay expuesto. Y tampoco... Y lo estaba reproduciendo de manera mecánica. Entonces yo quería reproducirlos manualmente. Y pasé a reproducirlos por cianotipo. Mis propios collages. Entonces ahí el collage muchas veces se transformó como en... En una manera de crear imágenes personales. Y también otra línea de trabajo. Y que lo vinculo un poco con el libro. Yo he hecho un diario collage. He sostenido un diario collage durante la pandemia. Que ahora estoy transformando en un libro. Donde he registrado la experiencia del confinamiento. Y ahí un poco pongo en relación la imagen y la palabra. A mí la imagen y la palabra son como dos idiomas. Fascinantes los dos. Cada uno con una fuerza distinta. La palabra como con una fuerza de lo racional. Más racional. Más ordenadora. Y la imagen un poco más de lo inconsciente. Y de eso que uno no sabe qué quiere decir. La imagen como que te cuenta algo. Sola. Entonces para mí son como dos idiomas que hablo juntos. Y que a veces de la imagen saco la palabra. Por ejemplo en este diario yo ponía una imagen más o menos de cómo me sentía. Después escribía en registro de diario. En Facebook también. Algo sobre el día. Y bueno. Entonces yo me siento un poco bilingüe. Como que estoy permanentemente. Mis imágenes son muy narrativas. Según me dice la gente. Y también cuando hago imágenes. Me informan un texto. O como que hablo los dos idiomas. Uno más racional. Y otro más irracional. Y los mezclo. Y los hablo a dos voces. Y este diario se ha transformado también en una fuente para explorar otras técnicas. Como el textil. En este caso como con fieltro. Entonces las imágenes que yo armé durante el confinamiento. En el diario Colach. Se han transformado como en un archivo para hacer otras cosas. Y explorar otros materiales. Eso. Lo dejo hasta acá para no monopolizarla. Muchas gracias Ana. Ya. Gracias a ti. Ahora la idea es que empecemos a conversar. A partir de lo que ustedes presentaron. Y evidentemente van a seguir ahondando. Ahí Dani Zeta creo que fue la que quedó con preguntas así más abiertas. Así que podríamos compartir con ella. Pero de todas maneras Francisco, Pilar, Andrea, Magda. Y los que están presentes en Facebook. Si tienen alguna pregunta. Algún tema para iniciar la conversación. Para no monopolizar, como decía Ana, no monopolizar esta conversación de como moderadora. Francisco, no sé si tú quieres partir. Si tienen alguna pregunta. Ya. Bueno, primero se me había olvidado comentar que la imagen que forma parte, digamos, de la portada del simposio. Es una imagen que nos prestó Dani Zeta. Y que ha aparecido también ahí en la muestra, en el catálogo que presentó. Así que ese también es un reconocimiento que tenemos que hacerle. Y quisiera hacer una pregunta relativa a los efectos que conlleva la producción artística. Y hago esta pregunta sobre la base de la reflexión que cada una de ustedes ha hecho. En el caso, me da la impresión que no solamente que la creación artística a ustedes le otorgan un valor performativo. En el sentido de que el arte implica hacer cosas. Tiene efectos sobre ustedes mismas y sobre las comunidades con las cuales dialogan. Entonces, Dani Zeta prestó atención a la palabra de lo colectivo. Dani Negri prestó atención a lo comunitario. Y en el caso de Ana, me llama la atención, no lo anunció de esta manera, de manera que también va a ser una pregunta. Me dio la impresión que hay un efecto terapéutico en la producción artística que tiene que ver, digamos, sobre todo con el confinamiento. En ese sentido, quisiera preguntarles, en el caso de las dos Danis, si piensan en su actividad artística como una forma de activismo. Y en el caso de Ana, si piensan también en la producción artística como una forma de terapéutica. Comenzamos con Dani Zeta. En mi caso, sí, total. Porque yo creo que cuando uno se relaciona, bueno, desde el ámbito artístico con la gente, especialmente en espacios sociales, colectivos, también educativos, yo creo que sí es una posición política que está relacionada un poco con generar espacios de reflexión. Por lo menos a mí me interesa eso. Más allá de la producción artística en sí, que es un espacio hermoso de experimentación, es qué es lo que estamos conversando y qué es lo que se está generando como las relaciones sociales que estamos dialogando con diferentes aspectos. Entonces, como que el arte es una excusa para mí. Es como una mediación entre algo, ¿me entiendes? Y desde ese ámbito sí yo creo que está relacionado con el activismo, porque el activismo tiene esa posición como crítica de dialogar y de reflexionar frente a todo lo que, a las problemáticas que nos están molestando, ¿me entiendes? Y desde mi punto de vista, esa reacción es a través del arte. Entonces, cuando yo les mostré un poco el trabajo que habíamos hecho con el colectivo, era eso. Y como que esos espacios como artísticos que estábamos generando no se podían hacer solos, ¿me entiendes? Teníamos que estar en relación. Y desde ahí planteamos las problemáticas que nos interesaban. Y no son solamente problemáticas... Bueno, yo en ese tiempo estaba en Barcelona, pero también en Chile creo que pasa eso. Y pasa mucho eso, y lo hemos hablado también con diferentes amigos y amigas, que el arte es como una herramienta. Entonces, si uno lo utiliza desde ahí, sería como más artivismo, ¿no es cierto? Y bueno, recuerdo que tuve la opción de participar con un grupo de jóvenes en un taller de señorita Ugarte, que se llamaba Arte y Artivismo, y a mí me encantó. Yo me enamoré ahí porque fue como una situación súper bonita de cómo reflexionar con los jóvenes respecto a las problemáticas sociales que ocurrían en Chile. Entonces, a través de ahí hicimos este trabajo de cartografías colectivas, y bueno, y también ejercicios que hacíamos en clase, pero yo creo que sí, desde mi punto de vista está relacionado, el efecto está relacionado con el, como más, yo lo llamo más como artivismo, porque hay dos definiciones, el activismo y el artivismo, que está vinculado al arte y al activismo. Eso. Francisco, aprovechando para que siga como diálogo, pero ya la pregunta está lanzada, Dani, las dos hablaron de cartografías. Entonces, a mí me gustaría que ese concepto, que puede ser un concepto tan, en unas mesas de la mañana hablábamos de la mirada colonial, la mirada que tiene que registrar, y que también una de las acciones es cartografiar, ¿verdad? ¿Cómo ustedes le dan vuelta a esa acción que pareciera una acción de dominio, no? Con esto que hablaban antes del territorio, ¿no? Dani Negri hablaba de las, hablaste de la palabra territorio, Dani, que desde ahí tú planteas tu trabajo. Entonces, me llama la atención, sin conocerlo, sin saberlo, el término cartografías, ¿cómo le dan una vuelta desde la práctica artística, desde la práctica creadora? ¿Respondo yo? Sí. ¿Después, Dani? ¿Cómo? ¿Cómo quieren? Ah, ya. Bueno, no sé, desde mi ámbito, un poco lo que también comentaba respecto a los talleres que he participado y he realizado, para mí el término de la cartografía, obviamente la cartografía proviene desde, de todo lo que está, como el orden establecido, ¿no es cierto? De algo que no, como que ya está visualmente una representación gráfica que está totalmente establecida y que no tiene la capacidad de modificar. Es decir, en Google Maps, en los mapas, uno no puede hacer nada, ya está todo hecho. Y en el arte, ha surgido hace bastante tiempo, ya yo creo que, no sé, más de diez años podría ser, he visto, bueno, las cartografías artísticas, que es totalmente lo contrario, porque ahí nosotros sí generamos nuestro territorio, y nuestro territorio totalmente que está relacionado con la subjetividad. Entonces cartografiar, y desde mi punto de vista, ser visible también lo que estamos pensando, lo que estamos imaginando, a nivel colectivo, es súper rico, porque es una manera como de invertir ese orden establecido que plantean los mapas. Y hacer nuestro propio relato, generar nuestra propia narrativa. Eso para mí es un poco. Dani Negri, ¿quieres complementar? Y de ahí entró un cabuzco en la pregunta que hizo Francisco. Bueno, la cartografía colonial, como que en el caso mío yo hago cartografías como yo cartografía, y también hago cartografías colectivas. Entonces uno, o sea, voy a dar el ejercicio, voy a nombrar el ejercicio en grupo. O sea, yo cuando entro a un grupo, y vamos a hacer un mapa, comilla, uno introduce el concepto colonial. Yo hice mapa cerca de Cañete, con primera infancia y con adolescencia. Con la eslamo en del huerto, o sea, que ni hablamos de mapa, o sea, otra cosa, no hubo posibilidad, porque ellas llevaban todo lo que se iba a construir, no estaba lo mismo lo que yo iba a decir, porque eran mujeres bastante mayores. Pero con infancia estaba ese como, esta cosa como pedagógica, que era la profesora, visitante, viene y nos va a decir, pero era un territorio mapuche, se cuestionaba todo, todo se cuestionaba. O sea, era, fue muy interesante porque no era reproducir el territorio, era mirar más profundo. Yo trabajé en la escuela de Antiquina, entre Cañete y Tirúa, cuestionar toda la estructura territorial. Eso lo hacían la Lamuen y el Lamuen. Ellos eran los que iban, ¿qué hay detrás del negocio y la cancha, pero qué hay abajo de la cancha y hay? ¿Cuál es el territorio que queremos nombrar que, como que va a marcar este mapa que nosotros estamos construyendo? El cementerio, vamos al exterior del cementerio, vamos ahí, fuimos al cementerio, observamos el territorio desde el cementerio. Entonces, cuando uno decoloniza algo tan colorista como un mapa, se entregan las herramientas y también el grupo. Y en el caso del territorio, como allá en Antiquina, tiene mucho que decir que, porque el mapa, este mapa en territorio lafquenche, tenía otro orden espacial. Porque la manera de entender el territorio para la comunidad lafquenche, para la comunidad mapuche en general, o para cualquier comunidad que esté en pugna con el colonialismo estructural, va a poner el mundo de cabeza, lo va a hacer, porque lo hace con todo, no solamente con el mapa, como que la representación misma está en crisis. Y para mí, ese modo de cuestionar, porque los mapas mapuche, por lo menos lo que yo aprendí, y el referente que yo tuve en ese momento de lectura, y un programa de radio también, hacia arriba está la montaña, y en mi espalda está el mar. No está, no es el mapa que uno conoce, no es el mapa geográfico militar, no es ese tipo de mapa. Como que uno pasa de eso. Se cuestiona, se problematiza, y va a otra cosa. Y yo aprendí esa manera de mirar el mundo, y mis mapas que yo construyo, tienen ese nuevo orden. Y ese nuevo orden me ha permitido entender, de otra manera, cómo se organiza mi propio territorio. En relación, por ejemplo, a la presencia de los ríos, los humedales, las cuencas. ¿Qué significa la cordillera Nahuelbuta? ¿Qué significa la cordillera de los Andes? Pero desde otra voz. Y eso tiene mucho que ver con el rescate constante de la cultura popular que vive en las voces de las personas que defienden esas tierras. Y en relación a lo que preguntabas, Francisco, para mí hay una mezcla entre un arte, artivismo, y hay una rehabilitación. Eso yo lo digo personalmente. O sea, yo después de estar en territorio, yo necesito tiempo para repasar eso en mi propia experiencia. Ya sea en el huerto, ya sea pegada a la olla, cocinando, o regando, como en el taller, como el taller, como la experiencia en territorio debe ser repasada de manera íntima. Y eso es súper complejo, porque a veces no hay tiempo. Y eso es algo que hay que, como que, luchar igual. Porque yo necesito tiempo para repasar la experiencia. Porque es muy significativo trabajar con comunidad es una de las experiencias más enriquecedoras y al mismo tiempo más agotadora, descansador. Entonces, es una experiencia de activismo, de militancia creativa, de rehabilitación, de autocuidado, de restablecer el espíritu. Y el oficio, en mi caso, mi oficio textil, a mí me ayuda porque se tensa el tiempo. Como bordar la palabra, repasar la cuenca territorialmente, esa experiencia para mí es muy sanadora. Y es hermoso ver que otras personas vean. ¡Bordaste Antiquina! Tía, estamos cerca de la carretera. Como mostrarle al otro que tu territorio, que es pequeño, Antiquina, son casas. Está en este mapa. Entonces, no sé, me pasa que creo que es una mezcla que deberían discursiarse, conversar. Porque si no hay autocuidado, creo que se cansa la mirada, se cansa, se atrofia quizás. Bueno, y a partir de esta referencia al autocuidado, pasamos a Ana con la pregunta que había hecho Francisco, una de la visión de la práctica artística y lo terapéutico. Bueno, voy a hacer un poco de trampa y voy a preguntar también, más bien, como llegar a lo terapéutico, más bien me voy como a los efectos. O sea, para mí, yo empecé a hacer collage en un momento en un momento y comento esto sobre todo porque puede ser como importante para otros como compartir una experiencia personal. Yo quería como recluirme en un momento que quería como un poco reconcentrarme y tuvo, cuando empecé a hacer collage quería como un poco un poco aislarme, yo creo. Pero lo que pasó es que pasó todo lo contrario. Empecé a conocer como otra faceta del lugar donde yo estaba que era la universidad y que ha sido al final súper importante. Por ejemplo, sin la universidad yo no estaría hablando aquí gracias a la Mariana, ¿cierto? Y lo que empezó como algo como más terapéutico quizás, pero también un poco con una carga negativa de reclusión también, más individualista, terminó siendo todo lo contrario. Yo empecé a conocer otra cara de la universidad. me empezaron a pedir cosas, me empezaron a pedir trabajos para otros académicos de la universidad, para libros, para carátulas, y me empecé a dar cuenta también que la universidad era un lugar que no era tanto el lugar que yo había visto antes de empezar a hacer collage, que era un lugar como de lo académico, del paper, también es un lugar donde hay mucha gente que sabe muchas cosas, muy interesante, y empezó a aparecer la cara buena de la ciudad, de la universidad, desde que yo empecé a hacer collage. entonces, el collage tuvo un efecto de integración y la gracia es que me permitió a mí como participar, sentirme que estaba participando de algo, que no me pasaba en mi actividad como en mi línea más académica, digamos, yo hice doctorado también, eso no me pasaba, me pasó con el collage. Y bueno, yo no consigo, aunque tiene algunas cosas terapéuticas el collage, como por ejemplo el cortado, el recortar muy fino, algunos detalles, puede ser terapéutico para una persona, pero yo no hago un collage muy expresivo ni psicológico, sino que es un collage como con harto trabajo de composición muy lento, muy demorado, bien sesudo, cosas que parecen como súper simples, en realidad yo les dediqué mucho tiempo no haciendo, sino que esperando que las cosas funcionen, los colores, entonces, claro, para mí no es tan, o sea, tiene algunas cosas como manuales que son terapéuticas, pero en realidad no lo consigo como psicológicamente, como algo muy psicológico, sino que algo como bien cerebral, contemplativo también, y que también surge un desequilibrio de buscar un equilibrio, pero que también a veces te puede desequilibrar, la búsqueda de la combinación perfecta del color, de la composición equilibrada, que las cosas dialoguen entre sí, a veces uno también se puede volver al desequilibrio, yo creo que uno está siempre jugando entre el equilibrio y el desequilibrio, tiene su juego constante, así que a veces puede ser terapéutico y a veces puede ser antiterapéutico, eso. Muchas gracias Ana, en el Facebook tenemos una pregunta, se las voy a transmitir, es una pregunta para Dani Negri, leo el comentario completo, hola, muchas gracias por las presentaciones, me quedé pensando en lo que Dani Negri en determinado momento dijo, Arte Pérez 73, me gustó el parte agua y pensaba, la BRP pareciera que se construye sobre la máxima nula a estética sin ética, no hay ninguna estética sin ética, a posteriori del 73, ¿cómo se manifestaría esa máxima en los circuitos artísticos chilenos? ¿circula todavía? Y te dan las gracias desde ya. Estudiar para contestar tu pregunta, pregunta por la Brigada Ramona Parra, ¿cierto? Yo creo que cuando dice BRP, Brigada Ramona Parra. Yo creo que la Brigada Ramona Parra es previa a la Unidad Popular, la Brigada Ramona Parra es un ejercicio visual callejero como que sería antecedente de, o sea, es un antecedente para entender todo el arte como más de pintar las fachadas, pero eso es previa a la Unidad Popular porque hay que recordar siempre que, por ejemplo, Victoria Díaz, que es una de las referentes que yo mostré, ella estudió en la Escuela de Arte de Santiago, que es una, como un colegio artístico, la Escuela Experimental de Arte, y ella tuvo profesores de muralismo mexicano y la enseñanza básica, o sea, profesores que estudiaban desde Chile iban a estudiar a México muralismo, llegaban a Chile en el año 60 y daban cátedra a alumnos de enseñanza básica sobre muralismo. Había, o sea, voy a hablar, o sea, me remito a ese caso específico porque es el que más conozco. La señora Victoria tiene un sentido de la composición súper grande, maneja como un sistema gráfico, todo su trabajo está respaldado por material de archivo porque ella hace bocetos y esos bocetos sirven para hacer las arpilleras. Entonces, en el caso como de la señora Victoria, ahí hay como un aprendizaje previo a la unidad popular y parte del currículum escolar donde el arte para algún segmento de la educación era súper importante. El arte y en su vinculación con el mundo político, como ese vínculo, entenderlo como una transformación de la sociedad, como hay antecedentes de experiencias muralistas colectivas cuando se hacían las campañas para Allende, ahí hay mucho material que consultar y es muy interesante porque uno ve como, no sé, Mata hizo un mural para cuando ya Allende gana, pero previo a ese gran como ese gran momento, hay muchos otros momentos de grandes como momentos de pintar con donde se hacían bocetos y después se entregaban estos bocetos a la comunidad y se realizaba ahí como un intercambio entre hay un boceto, está toda la gente que pinta y creo que el ejercicio en resistencia ahí cambia porque ahí es como más como del graffiti, como de hacerlo rápido, prepararlo, o sea, la experiencia colectiva al lado del muro donde se cocina, donde se toma mate, donde uno descansa, ese ejercicio es un ejercicio como de celebrar la democracia, pero el ejercicio de correr, pintar, poner pegamento como encapuchado, ese es un ejercicio como que ahí hay que ver como cómo dialogan y quizás un ejercicio celebra la democracia y el otro ejercicio lucha por recuperar la democracia, eso sí me explico. Y creo que desde lo gráfico, claro, la brigada Ramona Parra ha tenido como una gran transformación y son muchas manos las que están detrás de la brigada. Acá donde yo vivo en Coquimbo hay una brigada Ramona Parra y hay una gráfica característica de esta zona que no es la misma que yo vi en Conce o que está en distintas partes de Santiago porque son distintas células que se organizan para manifestar públicamente, ya sea pintando en la misma calle o generando plantillas que se pegan en la calle. No sé si contesté algo de lo que dijo el colega o la colega pero me puede escribir si es que necesitaba. Era un colega y de ahí yo te... Bueno, lo vas a encontrar en Facebook en su comentario pero de todas maneras te lo vamos a después compartir. Yo quisiera preguntarle a Daniseta que como muy bien dijo Francisco fue la persona que no no donó tan amablemente nuestra imagen sentada en nuestro simposio la escogimos no solamente porque tengamos un vínculo histórico de habernos encontrado en determinados momentos en lugares concretos en la vida sino también porque de alguna otra manera tu discurso Danis hace que aparezca un elemento que no sé si tú mencionaste en tu presentación yo diría que no pero un elemento que a mi parecer aparece mucho en ciertas obras que permite problematizar o mostrar cómo la crítica social porque tú haces crítica evidentemente crítica de las representaciones yo creo que las tres de alguna otra manera plantean lo que hablamos hace un rato con la profesora Magda en su taller sobre Ranciere ustedes no se ponen en la posición de mirada convencional y si van proponiendo nuevos repartos de lo sensible que es una terminología que plantea Ranciere es decir nuevas formas de mirar nuevas representaciones y en lo personal yo noto que en tu obra si bien es cierto tiene un carácter político bien fuerte tú no trabajas desde estas imágenes que chocan sino que tú trabajas con un tipo de discurso que apela bastante al humor te quería preguntarte cuál es la vinculación que tú sientes con el humor por ejemplo pienso en esa imagen que sale esta mujer parecida a Tweedy con la cacerola escapando de un tortuga ninja entonces ¿qué podrías decir en el humor? es un carabinero es un carabinero lo que yo le digo tortuga ninja perdón espero que esto no esté siendo grabado está siendo grabado ya estoy lista me van a me van a fichar quería preguntarte si el humor es algo que tú intencionalmente apoyas o eso tiene que ver conmigo como espectadora o con los otros espectadores sí bueno es como mi forma también de cerca como que yo ironizo bastante pero yo por lo menos con las imágenes esa cosa como también de no ser tan literal ¿me entiendes? como que trato de jugar un poco y yo creo que la ironía tiene esa cosa bonita que uno entiende es como encontrar un significado o algo y que te cause como extrañeza pero que igual te genere esa esa como duda ¿no es cierto? y al incorporar estos personajes que yo lo hago como muy espontáneamente es como que estoy jugando ¿me entiendes? es como que yo digo bueno si pongo esta a este personaje que es como de los años 60 y justo va corriendo un que la va a atrapar un no sé un carabinero este como que de qué manera se puede vincular con cosas actuales y ahí pongo la cacerola y pero sí es como algo que siempre estoy como jugando como a mí me gusta trabajar y creo que bueno la mayor parte de mis trabajos como que intento hacer eso como no darle tanta seriedad a la situación y también y si le doy seriedad lo hablo desde ese ámbito como de la ironía también creo que el color es fundamental porque también me gusta experimentar mucho con eso por ejemplo no sé tengo hay un collage que tengo que se llama a ver si lo puedo mostrar bueno este es del sí pues este es del ajenos al problema podría hablar incluso del del collage de este pero bueno hay un hay un collage que tengo que me me llama mucho acá por lo menos a mí me gusta porque este que trabaja como la olla común ¿no es cierto? pero es una cocina entre comillas de los años 60 pero es como acá también la olla común eso generar ese vínculo pero como que con otras referencias ¿me entiendes? que tienen que ver con también un poco con el pop como que esa cosa también estética de la imagen como más representativa más más dura y y voy jugando también un poco con las frases que o los títulos que le voy dando a este a los collage hay algo que me pasa que cuando hago animación video animación collage animación no sé como voy a llamar sí pues tiene ese carácter también de como medio irónico de que el personaje no sé se le corte la cabeza o de repente hay algo que me he dado cuenta que en mis trabajos aparecen mucho las abuelas bueno también y que la abuela toque música o no sé que empiece a jugar con eso como un poco descontactualizando no sé si respondo a tu pregunta Mariana pero pero sí la respondes totalmente ya bueno a Dani le quería preguntar por una serie que a mí en lo personal me gustó mucho también también quisiera preguntar yo por mí me quedaría hablando con ustedes toda la noche pero ya estamos pasados el tiempo de término pero creo que nos podemos dar un ratito más no sé pensaba en esto que hablabas del tejido el fil yo hace un tiempo atrás estuve en Bogotá y en el Museo de la Memoria de Bogotá había mujeres que estaban buscando esos detenidos desaparecidos y que estaban también haciendo un trabajo de bordado en Manta parece que también hay un tema ahí con el bordado como una sensación de comunidad de restitución no lo sé pero mi pregunta quiero apuntar a otra cosa que tiene que ver con una serie que tiene de unos ríos que son como una pequeña hay una como que cuelga el río que es una tela entonces quería preguntarte por esa serie cuál es la propuesta cómo la trabajaste cómo la produjiste si la si fue un trabajo comunitario si fue un trabajo individual pensando que una de las estamos con la pandemia haciéndonos tan solo conscientes de nuestro encierro de esta hora pero que nos ha hecho olvidar temas tan importantes como el tema de la sequía del cambio climático de la devastación del planeta y que también de alguna forma se vincula con la pandemia entonces qué vinculación tienes tú con eso de los ríos cómo se vinculan tu trabajo cómo lo hiciste ahí me estoy yendo por la rama pero en el fondo quiero que nos hables de esa producción cuando fue el estallido social yo estaba por trabajo estaba en Barcelona y fue una sensación súper extraña estaba con la Dani de hecho me sentía como sentía como un desarraigo y una sensación muy fuerte de incertidumbre y llegó una pegatina allá que era somos un río recuperando su cauce y esa frase como que bastó para que yo como que volviera como que mi cuerpo volvió a como como tener presencia porque estaba como entre que te despertaba y a las horas a mirar no entendía qué pasaba y somos un río recuperando su cauce primero yo hice un gran lienzo para calle y después empecé a pegar pequeñas figuritas como tratando de encontrar como de dónde venían esos ríos y en todo el 2019 yo estuve en la zona lafkenche donde llueve mucho llueve mucho 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 y ellos me preguntaban de qué río era yo entonces yo les decía que yo había nacido en el río Elqui en el río Limarí perdón vivo en el río Elqui pero nací en el Limarí entonces cuántos ríos habían pasado para que yo llegara a a esa zona que es como después del vio vio o sea veintitantos ríos y al girar el mapa también yo pongo arriba como les contaba como la como es en la lógica como el Mapuche Kimun como hacia arriba en la montaña entonces los ríos vienen desde arriba hacia abajo y en pandemia no esto es previo a la pandemia yo termino ese trabajo en pandemia pero empiezo a jugar con los ríos con la idea de que caen y los ríos son desmontables en ese trabajo tienen botones y uno saca los ríos y son los ríos que van desde Arica que es como el río Yuta al principio y empiezan hasta creo que ese río llegué como a Valdivia por el largo del trabajo ese trabajo muy largo proceso de creación y está hecho para que para que mis sobrines jueguen aunque ahora ya está vendido el trabajo y espero que la persona que lo tenga lo disponga para el espacio de juego pero es un trabajo pensado para que uno tome conciencia que el río se acaba que el río se cuida como porque se engancha y está ahí y que si se va el río no está como y bueno ese trabajo permite llegar me demoré un año y medio casi en cerrarlo y el juego del viento en ese trabajo es muy bonito porque si hay brisa los ríos se mueven entonces como darle como hacer cuerpo algo que es inmaterial para mí fue súper fue interesante ese trabajo me sorprendió a nivel como performático casi porque era un trabajo que había hecho yo pero que generaba un espacio performático que no es algo que sucede tanto con mis trabajos individuales generalmente lo performático va en una línea más de trabajo comunitario te agradezco mucho porque esa obra a mí en lo particular se la había mencionado Francisco me impactó mucho entonces por todo lo que estás explicando de alguna forma me conecto con esta historia y que de alguna otra manera ahora que me hablas de cuidar el río de que está pensado para niños para fuego pero también el tema del viento entonces es como una obra que en la imagen de Instagram que es lo que les preguntábamos con respecto a la importancia de las redes sociales igual se logra transmitir se logra transmitir a partir de de la fotografía que tú haces de tu obra el texto que la acompaña a Ana le quisiera preguntar por el trabajo con lo pequeño estamos en nuestra cultura quizás no es la cultura que sobre todo Dani empieza a rescatar Dani C. también que son otras culturas otras tradiciones esto de invertir el entendimiento y que lo que está arriba es la cordillera girar es un entendimiento de mirar el mundo de otra forma más cercano a las tradiciones que el imperialismo que el colonialismo quisieron tapar pero quisiera irme contiguando con el tema de lo pequeño de lo diminuto porque también en esa forma de entender la realidad que cartografía que mira desde arriba que mira desde lejos como esta imagen que compartió Magda en su presentación de de los de los de los muros que separan Palestina de Israel siempre es como que buscamos mirar lo grande o tener miradas panorámicas miradas abarcadoras y por lo tanto dominadoras ¿Cómo entiendes tu trabajo con lo pequeño o lo diminuto? porque más que lo pequeño es como lo diminuto lo que tú lo que tú trabajas ¿no? de dónde surge surge en algún lado eso me gustaría me gustaría preguntar Sí o sea cuando yo empecé a mostrar mi trabajo me me ayudó un amigo que él él sí había estudiado artes plásticas y era artista y pintaba cuadros de gran formato y me dijo mira tiene acá un montón de material podrías escanearlo y y ampliarlo gigante y y fue lo que hice imprimí varias reproducciones y yo quería empezar como a hacer circular como un pequeño esfuerzo a hacer de darle un poco vida a algo que tenía guardado que se estaba acumulando y la gente de literatura que fue a ver esas reproducciones gigantes me dijo oye pero no tienes algo más chiquitito no 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 les acomodaba el formato grande a la gente de literatura y y bueno ahí yo empecé como a hacer una cosa un poquito más me empecé a valorar mis originales que eran pequeños y a encontrarlos mucho más delicados y y y a sentir que te hace como que lo pequeño tiene unos efectos muy bonitos que es como que absorbe al espectador te hace es como más reconcentrado y es increíble que las imágenes por más chicas que sean cuando están en un barquito dentro de una cajita de fósforo igual funciona y tiene mucha profundidad eso pero pero sí me encanta como alejar el lo que hago de una cosa más monumental o más invasiva y algo que parezca fácil que dé la idea de que de que todo lo podríamos hacer con que una persona lo lo mire y sienta que es accesible y creo que hay algo femenino también en eso como en la poética más bien como de de trabajar con con cosas que que connotan accesibilidad simpatía que son cálidas que son de lo doméstico y son de lo doméstico como visto como algo muy bonito como como elevado lo doméstico elevado no visto como lo doméstico como como esclavizante o como algo malo sino que como algo que está lleno de de potencial y creo y creo que ahí también hay algo como femenino como a nivel de poética en lo pequeño también no no que y en lo que parece fácil y en lo que parece accesible por ahí no sé eso muchas gracias Ana bueno ya estamos bien pasaditos de la hora pero igual queríamos cederles la palabra si quieren hacerse preguntas entre ustedes si quieren hacer un comentario de cierre para que después Francisco y yo demos ya la clausura de su mesa y de nuestro primer día del simposio alguno de ustedes quiere tomar la palabra quieren hacer alguna pregunta hacer un último comentario no muy yo por lo menos muy 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 feliz de compartir esta esta instancia con gente que tiene tanto 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 trabajo social y de compartir y educativo y trabajo con gente eso ay igual encontré muy interesante el trabajo bueno yo yo conocí el trabajo de Dani pero también acá de Ana perdón sí que yo estaba dirigiendo sí de Ana y creo que sí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices ese formato pequeñito es muy interesante la reflexión que haces y creo que también bueno es como bastante accesible también de como de trasladar y de y también de de ir como eso como generando esa esos momentos como más íntimos no es cierto me gustó también tu trabajo gracias y Dani ¿quiere decir algo para decirte? encontré súper lindo lo que dijo la Ana de esta como mirada pequeña como esa mirada como que no desde un lugar negativo sino desde la belleza de lo íntimo lo pequeño que me hizo mucho sentido con los con el nivel de detalle que tienen algunos oficios esa belleza darles las gracias por el tiempo por el tiempo que ustedes organizan para que uno pueda acá compartir es tan necesario como se permite ordenar traer cosas cosas que uno a veces olvida que son importantes en el recorrido entonces muchas gracias contenta de ver a mi amiga colega la Dani siempre y bacana haber conocido a la Ana también me gustaron mucho sus colaches y gracias a Francisco y la Mariana por organizar todo esto muchas gracias muchas gracias a ustedes de verdad que nosotros estamos muy contentos de hecho estábamos bastante cansados porque hemos estado acá desde las 8 de la mañana sin embargo con la conversación con ustedes nos reactivamos pero ya como mañana nos toca el segundo día de simposio ya corresponde ir cerrando así que querido Francisco te deseo la palabra las dos Dani y la Ana muchísimas gracias y gracias por su trabajo además yo creo que es lo más importante gracias yo coincido con eso no solamente les agradezco por el tiempo que nos han concedido esta noche sino me parece también importante agradecer el trabajo que hace cada una el trabajo creativo que cada una desarrolla que luego ponen frente al resto del mundo y eso nos conduce a mirar la realidad de manera distinta a partir de la manera en que ustedes optan por combinar imágenes telas imaginaciones y esa es una cuestión que que de pronto uno puede qué sé yo pasar por la pantalla de Instagram observar la imagen pero no reconoce digamos por ejemplo lo que decía Ana el periodo de tiempo que involucra la articulación de ese proceso y de manera que es importante poder escuchar cómo se producen ese tipo de de imágenes que elaboran ustedes y concederle valor también en el sentido de los efectos que pueden producir al público o a las personas que se quedan prendadas mirando imágenes que les llaman la atención que las sacan de la manera tradicional de observar la realidad así que le agradezco a las tres por esa actividad que desarrollan además que me parece súper importante gracias muchas gracias amor nos despedimos y al público que todavía nos está escuchando los esperamos mañana desde las ocho y media por el facebook del centro de estudios culturales latinoamericanos y ustedes también quedan invitadas que mañana tenemos cerramos con Cecilia Vicuña que yo creo que quizá es un artista con la cual se han vinculado o al menos conocen su obra muy buenas noches y muchas gracias a todos gracias chau 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 chau